bueno llegamos a córdoba vamos a intentar hacer un streaming de un poco de la ciudad antes que se vaya el sol si vieron el fin de semana bueno en semana santa estuvimos por portugal e intentamos hacer algunos directos algunos trim desde marvado pero la verdad es que la señal de móvil era malísima y la transmisión se hizo como se pudo adicional que no lleva un estabilizador y la imagen se movía mucho vamos a ir un poco hacia lo que es el centro no vamos a poder ver córdoba todo de hecho esta es mi tercera vez creo que estoy en córdoba y bueno ya la conocemos bastante bien lo principal que quiero mostrarles son el rinconcito que tiene córdoba que son muy visitados aquí en la ciudad entre ellos creo que la primera parada es el mural de a ver como se llama es una pared con maseteros de flores que es muy muy popular y donde se suelen hacer muchas fotos así que vamos a ver luego de ahí quiero ir a la calle de las flores también y si tengo tiempo entrar a la mezquita por lo menos al patio de los naranjas creo que se ve bien la imagen así que vamos a ver así que vamos a ver así que vamos a ver tengo que seguir una más que una más Sí. Bueno, pensé que, como había pasado Semana Santa, esto iba a estar más tranquilo, pero creo que no. Bueno, el Perú es una ciudad muy turística, por lo que siempre nos encontramos bastante animados. Por ejemplo aquí, se está montando algo para... algún evento en la noche, me imagino. Y bueno, hace bastante calor, pensé que iba a ser menos calor, pero de hecho me vine en un sitio de manga larga, pensando que iba a ser más franco, pero bueno. Según el tiempo, va a bajar más la temperatura en estos días. De hecho, viene una ola de frío por toda España. No sé si lo han podido ver, pero... Viene mucho frío. Frío de invierno. Viene mucho frío, frío de invierno. Ah, como les comentaba, pues el fin de semana en Marbao, intenté hacer un IRL, un directo, un stream. Y lo que hice fue llevarme uno de los móviles en una... colgado de la mochila. Y la verdad que pensé que sí iba a ir mejor. Pero claro, luego viendo los vídeos... Al caminar no había estabilidad, así que la imagen no era muy buena. No me gustó. Entonces ahora lo que he hecho es que me he traído un Osmo. No sé dónde tengo que cruzar, no sé si es aquí. Sí, justo aquí tengo que cruzar. Bueno, la verdad es que Córdoba es una ciudad muy, muy bonita. Creo que hemos venido dos veces. Aquí hemos estado tres días, conociendo aquí un poco a nuestro ritmo, lo que tiene la ciudad. Y creo que de aquí después, no sé dónde fuimos, a qué parte de Andalucía. Pero claro, fue un tour que hicimos de varios días. Y creo que en el blog hay bastante información de esta zona. Pero bueno, nunca se conoce bien todo. Pero si tú creas que sí, pues siempre hay algún rincón que se queda por fuera. A ver si me va, a ver si me da las horas de luz para hacer lo que quiero. Para hacer las tres visitas que quiero. Y luego de ahí, pues, iré a el hotel a dejar la mochila que me pesa un poco. Y probablemente saldré en la noche un poco para verla... Estoy muy cerca del Puente Romano, de aquí de Córdoba. Así que probablemente salgo un poco a verlo con luz. Y también la ciudad, la mezquita. Y obviamente buscar algo de comer, para cenar. Bueno, esto es muy típico de los pueblos andaluces. Los paseos en Carletas, en Calés. Como veis, los turistas suelen pasear mucho en carreta o caleza. No sé cómo se le llama aquí. Pero estamos cerca del primer punto, el tablao flamenco, el cardenal. Como ven, hay mucho ambiente por todas las placitas. ¡Suscríbete alaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya empezamos a caminar por las callecitas, de Córdoba. Aquí estamos llegando. A ver, ¿quién me escribe? ¡Ah! Sí, buen paseo. Pues hemos decidido llegar desde la estación de tren de aves y caminar hasta el centro de Córdoba. Es media hora, vale mucho. Pero bueno, quería pasar por varios puntos antes de llegar al tren. ¿Vamos por aquí? Sí, muy bien. Sí, tengo que bajar esta calle. Esta calle es... Valladares. ¡Uy, uy, uy! Me hubiera gustado, en vez de, el fin de semana, hacer esa transmisión tan mala, poder llevar este... Pero bueno, es que no quería llevar tantas cosas en la mano también. Pero... Creo que es la única forma de que... que salga como una mínima calidad con la transmisión. Aquí, creo que tengo que girar a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. Y a la derecha. A la derecha. Y ahora a la derecha. A la izquierda. No, 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 no Eso no era lo que quería yo buscar A ver, un segundo, a ver si me aliento No, 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 no Esto no es, el soco no es, y esto es No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, venga, vamos a la calle de las flores Que es el segundo punto Miren todos los detalles que se pueden encontrar por aquí A ver si Una, dos, no Está bueno, ¿no? Bueno, seguimos Que no nos va a dar el día No, 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 no Así es, creo que ya nos acercamos porque hay bastante turismo por aquí Patio de la ruedera, cimentos Mira cómo está el día de la ruedera, cimentos Mira cómo está el ambiente Un montón de turismo y van a ver que la callejuela va a estar de pleta de turistas Es una de las calles más visitadas de aquí de Córdoba Bien, un poco de la gastronomía de aquí de Córdoba Córdoba es una ciudad que tiene mucha influencia musulmana Así que vas a encontrar muchos platos con esa influencia, con patafel Hay de todo Y yo puse el abundo frío y la mía, pues, se ha vuelto a llorar a la productora Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Pues nada, hemos llegado Pues nada, hemos llegado Calle de las Flores Venga Venga A ver qué gusta Venga Gracias Muy bien, gracias Sí, sí, muchas gracias Hola Como len córdoba Venga Venga Vine Venga Venga agenda Venga Venga Ven Por Tu 5 P